¿Dónde está mi nariz? Niños, respiramos por la nariz y también por la boca. ¡Sí! Creo que ya no necesitamos la nariz. Solo sirve para oler. ¡Chicos! Ahora vamos a escuchar la historia de la maestra Kat para entender la nariz. ¡Ya no necesito esta nariz! ¡Ya! ¡Guau! ¡El deseo de Pando se ha hecho realidad! Pero, ¿es realmente tan genial no tener nariz? ¡Qué dolor! ¡Otos! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¿Lo ven? La nariz no es tan buena después de todo. ¡Hola, hola! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Wolfo! ¡Pando, tienes que probar esto! ¡Es realmente bueno! ¡No es nada especial! Si tuvieras una nariz, podrías haberla probado mejor. ¿Puedo probarlo? ¿Por qué no tienes nariz? ¡Corre! ¡Corre! ¡Pando! ¡Sin nariz, Pando no puede oler nada! ¡Esto es un inconveniente! ¡Chicos, necesito una nariz! ¡Ayúdenme! ¿Dónde está mi nariz? Ahora, ¿conoces mejor los beneficios de la nariz? Recuerda, cada parte del cuerpo es importante. ¡Oh! ¡Sí! ¡Chau! ¿En dónde están las orejas de Wolfo? ¡Hola, Wolfo! ¿Qué pasa, hija? ¡Oh! ¡No puedo huirte! ¡Cielos! ¿Qué le habrá pasado a Wolfo? ¡Oh! ¿No está Lucy? ¿Qué habrá hecho para verse tan sospechosa? ¡Oh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Lucy, perdí mis orejas! ¡Oh! ¿Puedes escucharme? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ajá! ¡Oh! 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 Ahora, ¿qué tendrá que hacer Wolfo? ¡Ajá! ¡Wow! Lucy le consiguió a su hermano unas orejas postizas. Y se pregunta, ¿cuál le quedarán mejor a Wolfo? ¡Tán lindo! ¡Oh! 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 ¡No se parecen en nada a mis orejas! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mami! Perdí mis orejas. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora puedo ir! ¡Ja! ¡Resulta que Wolfu no perdió sus orejas! ¡Fue solo una broma que le hizo Lucy! ¡No deberías de hacerle esas bromas a tu hermano! ¡Mira mi nuevo invento! ¡Solo es pintura blanca! ¡Oh! ¿Dónde está mi parte superior del cuerpo? ¡Dios mío, Wolfu! ¡Esta no es pintura ordinaria! ¡Ajá! ¡Yay! ¿Me lo prestas para jugar en las escondidas? ¡Hurray! ¡Veamos, niños! ¿Cómo usará Wolfu esta pintura? ¡Lleva estos juguetes a tu habitación! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Wolfu no debería de hacer eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hey, Wolfu! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El de pierda tendrá que buscar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Parece que Wolfu trama algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Te encontré! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Fue trompo! Lo siento, no volveré a hacer trampa ¡Wolfu! ¡Por favor, protege tus ojos! ¡Wolfu! B, C, Q La vista de Wolfu es muy buena Mis ojos son los mejores, nunca se enfermarán ¡Wolfu! ¡No te confíes! ¡Sí, sí! ¡Wolfu! Contesta al problema de la pizarra ¿Qué sucede con los ojos de Wolfu? ¡Siete! ¡Oh! ¡Wolfu! Cinco más uno son seis ¡Oh! ¡Oh, no! Oh, cielos Wolfu entró erróneamente en el baño de chicas Porque tenía demasiada prisa ¡Oh, no! Y no vio con claridad ¿Wolfu? ¿Karu? ¿Qué sucede? ¡Madame Kat! ¡Wolfu entró al baño de chicas! Lo siento, no viví en el letrero del baño Así que confundí chica con chico ¡Oh, no! ¡Qué miedo! No te preocupes, solo tienes que cuidar tus ojos Y ahora veamos algunos cuidados oculares Eficaces con la doctora Deer ¡En primer lugar, siéntate y estudia en la postura correcta! ¡Sí! ¡Oh! ¡No leas libros en la oscuridad! ¡Alto! ¡En tercer lugar, no veas la televisión tan cerca! ¡No, no, no! ¡Qué aburrido! Hay muchas actividades al aire libre que son buenas para los ojos Como correr, jugar al badminton y al baloncesto ¡Lo tenemos! Lucy, ¿dónde estás? La desaparición de Lucy Lucy, no puedes esconderte de mí Bueno, veamos niños ¿Puede Wolfu encontrar a Lucy? ¿Sí? ¡Wolfu! Guardo algunas para Lucy No he podido encontrarla en ningún sitio Lucy, ven a comer un poco Lucy, ¿dónde estás? Lucy estaba decidida a no revelar su escondite Lucy, Lucy Oh, ¡Wolfu piensa que Lucy ha sido secuestrada! ¡Mami! ¡Ve a la policía! Pediré ayuda Pero por desgracia En el armario Lucy aún no sabía nada ¡Ayuda, mi hija ha desaparecido! ¡Ayuda! No se preocupe La encontraremos ¡Ayuda, mi hija ha desaparecido! ¡Ayuda! 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 ¿Estás bien? ¡Pensé que te habían secuestrado! No lo vuelvas a hacer, Lucy. ¡Nos preocupamos! Lo siento. ¡Oh, no! ¡Ataquen! ¿Qué le pasó a Lucy? ¡Perdida en el ducto de ventilación! ¡Wolfo! ¡Wolfo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ajá! ¡Wolfo y Lucy están jugando al escondite! ¡Lucy! ¡Te encontré! ¡Guau! ¡Wolfo es un maestro en este juego! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Lucy! ¡Una vez más, por favor! ¡Apuesto a que no me encontrarás esta vez! ¡Bien! ¡Hurra! ¡Comienza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Veamos! ¿Dónde se esconderá Lucy para no ser detectada? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí hay un conducto de ventilación, chicos! ¡Pero está tan oscuro ahí dentro! ¡Lucy! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡No solo eso! ¡También hay mucho polvo aquí! ¿Lucy estará en peligro? ¡Oh, no! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! El sueño ayudó a Lucy a comprender que no debe esconderse allí. Lucy, ¿estás bien? Es demasiado peligroso allí dentro. Además, podrías quedar atascada. Sí, no la volveré a hacer. Bien. ¡Recuérdenlo ustedes también, chicos! ¡Lucy traviesa! ¿Quieren jugar este nuevo juego? ¡Sí! ¡Vaya! ¿Cuál es el nuevo juego del Dr. Cat? ¿Cómo es que tú puedes ser Mario y yo solo soy un champiñón? ¡Pueden cambiar el personaje después de la partida! ¡Anímate, Lucy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ú! ¿Cuándo acabará esto para que yo pueda ser Mario? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Luchemos! ¡Luci no se quedó para ayudar a Wulfu! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Se acabó el juego! ¡Ahora me toca a mí ser Mario! ¡Voy a ganar! ¡Te ayudaré a vencer esas tortugas malvadas! ¡Mira! ¡El champiñón Wulfu está ayudando activamente a Mario Lucy! ¡Luchemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cielos! ¿Por qué no me dejaste perder para que puedas volver a ser Mario? Solo quiero ayudarte, Lucy. ¡Da lo mejor de ti, Lucy! ¡Yujú! ¡No desperdicies los esfuerzos de champiñón Wulfu! ¡Guau! ¡Ganaste! ¡Siento haberme escondido cuando me necesitabas! ¡Está bien ahora! ¡Aú! ¡Guau! ¡Uu! ¡Guau! ¡Uu! ¡Atrapado en una máquina de chicles! ¡Vaya! ¡La señora Pig acaba de comprar una máquina de chicles! ¡Mira! ¡Quiero ese premio! ¡Yo también! ¡Así que Wolfo tiene cinco monedas de oro! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero ahora solo le queda una moneda! ¡Oh! ¡Hazte un lado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Conseguirás a goma de mascar dorada antes que nosotros! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahí verás! ¡Sácame cuando consiga el chicle dorado! ¡Veamos! ¿Puede Lucy sacar la bola dorada? ¡A la salida! ¡Mi torno! ¡Oh, cielos! ¿Qué pasa con Lucy dentro? ¿Dónde está Lucy? ¡Hiciste trampa! ¡Lo sentimos mucho! ¡Esta te pertenece! Prométeme que no lo volverás a hacer. ¡Sí! ¡Ah! ¡Wolmoo! ¡Utiliza la escalera mecánica! ¡Le ganaré a Buffo en el concurso de mañana! Ven conmigo al centro comercial. Solo unos minutos más, mami. ¡Oh! ¡Hay una escalera mecánica que sube y otra que baja! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Vaya! ¡Wolfo va a correr contra la escalera mecánica para hacer ejercicio! ¡Oh! ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ven aquí, Wolfo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Veras! ¡Ir en dirección contraria es muy peligroso! ¡Tenemos que tomar la escalera mecánica en la dirección correcta! ¡Cuidado con los cordones de los zapatos! ¡Ah! 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 ¡Wolfo se quedará atascado en esa escalera mecánica! ¿Qué idea se le ha ocurrido a Wolfo esta vez? ¡Wolfo se caerá si hace eso! ¡Prometo no volver a hacer travieso en las escaleras mecánicas! ¡Wolfo y sus amigos se ocupan del jefe Boo! ¡Oh no! ¡El policía Boo fue gravemente herido! ¡No solo eso! ¡Su teléfono también está roto! ¡Oh no! ¿Estás bien? ¡Chicos! ¡Llamen a alguien! ¡Oh no! ¡Iré a buscar a alguien! ¡Espérenme! ¡Ayúdenme por favor! ¡Sí! ¿Cómo tratar la herida? ¡Ah! ¡Déjame ayudarte! ¡Hecho! ¡Wolfo, no deberías envolverme así! ¡Primero debes desinfectar la herida! ¡Esto es antiséptico! ¡Se usa para limpiar la herida! ¡Pegue! ¡Recuerda que debes desinfectar bien la herida y luego vendarla! ¡Wow! ¡Tenemos que enrollarlo bajo la sombra! ¡No, no! ¡Oh! ¡El policía Boo podría salir más herido! ¡Ponlo debajo de mí y llévame a la sombra! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Oh! ¡Bien! ¡Esperen! ¡Gracias, chicos! ¡Hurra! ¡Hicieron una gran misión en el cuidado del policía Boo! ¡Ayuden siempre a los demás chicos! ¡Escuadrón de bebés! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Quieres ver mi nuevo invento? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vaya! Este reloj de reloj de Alien, ¿qué puede hacer? ¡Aún no está completo! ¡Todavía tiene algunos errores! ¡Oh, no! ¿Qué pasó con el reloj? ¡Cuídalos! ¡Yo arreglaré este reloj! ¡Yo! ¡Ah! Así que ahora Wolfo se ha convertido accidentalmente en una niñera! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a entrenarlo! ¡Vaya! ¿Wolfu planea formar un escuadrón de bebés? ¡Oh, no! ¡Soldados! ¡Alto! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Los tres bebés Kat, Pando y Piggy son tan buenos! ¡Puedo dejar que hagan algunos ejercicios! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ta-da! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hm! ¡Hm! ¡Oh! 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 ¡Ah-ha! ¡Hm! 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 ¡Wolfo! ¡Hola! Terminé los deberes antes. Así que mi madre me recompensó con esto. ¡Vaya! ¿Qué pasa con los deberes de Wolfo? ¡Terminan rápido los deberes! ¡No quedan muchos juegos de Lego! ¡Oh! ¿Bien? ¡Vamos a ver cómo Wolfo va a hacer su tarea ahora! ¡Oh! ¡Wolfo! ¡Papá! ¿Hay alguna forma de concentrarse en estudiar? ¡Vaya! ¿Cuál es la idea de Papá Lobo? ¡Genial! ¡Wolfo! ¡Esto ayudará con tus estudios! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Wolfo! 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 ¡Tarás! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah! ¡Hola! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Wolfo intenta mirar los dos globos! Un globo más un globo igual a dos globos. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ajá! Así que uno más uno es igual a dos. ¡Oh! ¡Hurray! ¡Wolfo! El videojuego sigue seduciendo a Wolfo. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wolfo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Dos más uno igual a tres! ¡Wooow! ¡Oh, no! ¡Date prisa, Wolfo! ¡No te desanimes! ¡Recuerda lo que has aprendido! ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos más tres es igual a cinco. ¡Yo gano! Gracias por la lección, papá. ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Delicioso! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Rino está disfrazado! ¡Vamos, vamos! Rino se ha disfrazado de payaso, así que tengan cuidado. Me llaman de inmediato si lo ven. ¡Sí, señor! ¡Wolfo y Pando no escucharon la advertencia del policía Boo! ¡Boo! ¡Hola, señor Zebra! ¡Hola, señor Zebra! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Cielos! ¿No es este el ladrón Rino, como lo describió el policía Boo? ¡Qué genial! ¿Qué pasará con Wolfo y Pando? ¡Tarán! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Corran, chicos! ¡Oh! ¡La policía llegó justo a tiempo! ¡Corre rápido! ¡Sí! ¡Veamos! ¿Para qué llamaría a Wolfo al señor Zebra? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Estoy aquí! ¡Gracias, chicos! Pero no me escucharon y Rino casi los atrapa. ¡Wolfu! ¡Pendo! No lo hagan de nuevo, ¿de acuerdo? ¡Lo tenemos! ¡Pendo! ¡Máquina de succión de emociones! ¡Hola! ¿Puedes prestarme la máquina de succión de emociones? Quiero ayudar a mis amigos. ¡Mira! ¡Oh! ¿Kat no le tiene mucho miedo a los ratones? ¡Oh, no! ¡Ayúdenme! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Perder la manzana enfadó mucho a Pando! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Esa máquina no puede usarse más de una vez! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Mira! Si Wolfo sigue utilizándolo, ¿cuáles serán las consecuencias? ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Ayúdanos a eliminar las malas emociones! ¡Oh! ¡Mmm! Almacenamiento casi lleno! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Todo estará bien! ¡Oh! 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 ¡La máquina de succión de emociones no ha salido nada bien! ¡Oh! 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 Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? ¡Sí! ¡Pando! ¡Para ti! ¡Gracias, chicos! ¡Ayudemos a los demás de la manera correcta! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡El mago Wolfu! ¿Qué espera Wolfu? Alien, recuerdo que tienes un aparato que succiona la ropa. ¿Me lo prestas? Sí. Toma. ¿Pero por qué? ¡Wolfu corre demasiado rápido! ¡Alto! Wolfu, ¿por qué quieres succionar la ropa de Croco? ¡Veamos! ¿Cuál es el motivo de Wolfu? ¡Tadá! ¡Ahá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahá! ¡Wow! ¡Ahá! ¡Yoh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Tada! ¡Oigan! ¡Hurray! ¡Oh! ¡Resulta que Wolfu quería el disfraz de Croco! ¡Quiero tener su traje para hacer trucos de magia como él! Aún así, no debería succionar su ropa. ¡Sí! ¡Mira! Después de todo, ¿qué podría pasar ahora? ¡Oh, no! ¡Pando, ¿me prestas tu manzana un rato? ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Tarán! ¡Guau! 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 Ese traje es un accesorio. ¡Mmm! Croco es tan bueno con la magia porque practicó durante mucho tiempo. ¡Yo me encargo! ¡Practicaré más! ¡Guau! 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 ¡No! ¡Remolino en el retrete! ¡Horra! ¡Mamá! ¡Para ti! ¡Gracias, mami! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hay un remolino en el vaso de agua también! ¡Puedo hacer un remolino más grande! ¡Guau! ¡Oh! ¡Los experimentos no fueron tan exitosos como Wolfo pensaba! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Oh! ¿Por qué Wolfo arroja juguetes al retrete? ¡Oh! ¡Wolfo, detente! ¿Papá? ¿Por qué, papá? ¡Déjame decirte! ¡Ajá! ¡Mira! ¡El inodoro se atascará! ¡Oh! 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 ¡Ah! No pensé que pudiera ser tan malo. Recuerda, no arrojes los juguetes al retrete. ¡Sí! ¡Salgamos y haremos un remolino gigante! ¡Hurray! ¡Veamos cómo crear a Papá Lobo un remolino gigante! ¡Wow! ¡Hurray! ¡Wow! ¡La pluma dorada! ¡Mami, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wolf va a comprar una pluma dorada! ¿Para qué sirve? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Esta pluma puede resolver cualquier ejercicio! ¡Eso es imposible! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo es correcto! ¡Ja ja! ¡Con esta pluma dorada seré el mejor estudiante! ¡Wow! ¡La pluma dorada tiene un uso tan mágico! ¡Wolfo! ¡Repasemos para el examen de mañana! ¡No es necesario! ¡Tengo esta pluma dorada! ¿Para qué es eso? ¡Oh no! ¡Parece que Wulfo solo estaba soñando! ¿Cómo puedes hacer eso sin la pluma dorada? ¡Ninguna pluma tiene la magia para ayudarte! ¡Necesitas estudiar por ti mismo! ¡Kat tiene razón! ¡Sin estudiar como Wulfo no habrá buenas calificaciones! ¡Ah! ¡Estuvimos juntos para que los dos saquemos buena nota! ¡Wulfo! ¡Wulfo! ¡Wulfo es mío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nancy acaba de llamar para pedirnos que salgamos con ella! Pero ya he tenido una cita con Pando y Kat ¡Oh! ¡Esta situación hace sentir a Wulfo tan incómodo! ¡Esperen! ¡Para ti! ¡Estoy ocupado! ¡Esto ayudará! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Guau! ¡El robot se parece casi a Wulfo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Hee! 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 ¡Guau! ¡Wulfo! ¡Wulfo! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hee! ¡Hmmm! ¡Hee! ¡Hoo! ¡Han! ¡Oh, no! ¡Lucy, necesito ir al baño! ¡Vale! ¡Oh! ¡El plan casi fue descubierto! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Para ti! ¡No! ¡Wolfo! ¡Lucy! ¡Wolfo! ¿Por qué me mentiste? ¡Lo siento, Lucy! No quiero ver a mis amigos tristes. ¡Lo siento! No debería haber sido tan egoísta. ¡Así es, Lucy! ¡Todos necesitan tiempo para jugar con sus amigos! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Aya! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Robot imitador! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Wolfo, tenemos que salir un rato! ¡Sí! ¡Volveremos a casa pronto, así que cuida la casa! ¡Sí! ¡Ahora veamos cómo cuidar a Wolfo de la casa! ¡Oh! 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 ¡Está bien! Debería ayudar a mamá y a papá. ¡Bien! ¡Wolfo es realmente un buen hijo! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola! Alien, tengo muchos trabajos que hacer. ¿Puedes ayudarme? ¡Ok! Te prestaré una máquina que hace robots. Ellos copiarán tus secciones. No los uses para jugar juegos. No pueden aprender las reglas. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Resulta que esta es la máquina de la que hablaba alguien! ¡Ella! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Está hecho! ¡Esos robots son muy listos! ¡Les enseñaré a jugar al fútbol! ¡Oh, no! ¡Wolfu ha olvidado el recordatorio de alguien! ¡Oh! 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 ¡Otro! ¡Oh! ¡No los uses para jugar juegos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Alien, ayuda! ¡Oh! ¡Oh! Parece que no me escuchaste. Lo siento. No juegues con cosas que no entiendes. ¿Has visto las consecuencias de las acciones de Wolfu? ¡Mamá y papá no pueden ser tus compañeros de clase! Desearía que mami y papi pudieran ir a la escuela conmigo. ¿Qué es lo que piensas? ¡Déjame decirte! Niños, enséñenme cuál es el color rosa. ¡Sí! ¡Niños! ¡Yo! ¡Oh! ¿Wolfu cree que sus padres le ayudarán con los deberes? ¿Sabes? No va a ser tan bueno. ¡No! ¡Sería increíble! ¡Muy bien! ¡Estudiaremos juntos! ¡Ajá! ¿Qué planes tienen para que Wolfu lo entienda? ¡Wolfu! ¿Cuál es marrón? ¡Ahora muéstrame el que tienes! ¡Oh! ¡Mamá tiene dolor de estómago! ¡Así que no puede ayudar a Wolfu! ¡Error! ¡Papá también está muy ocupado con su trabajo! ¡Papá! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Wolfu no tiene estos conocimientos! ¡Está mal! ¡Si confías en nosotros, no aprenderás nada! ¡Lo tengo! ¡Pero aprender es tan difícil! ¡No te preocupes! ¡Te enseñaremos! ¡Chicos! ¡Por favor, aprendan por ustedes mismos y no confíen en nadie! ¡Huelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días! ¡Sí! ¡Sí!